Antes de empezar con el vídeo te invito a suscribirte a mi canal para más contenido como este, sin más comencemos. Hoy les traigo 5 razones por las que Ichigo y Rukia son nuestra pareja Shinigami favorita. Bleach fue alabado originalmente por nadie menos que Akira Toriyama, cuando su creador, Titekubo, estaba tratando de publicarlo. Con el tiempo fue serializado en Weeckly Shonen Jump. Las aventuras del Shinigami Ichigo Kurosaki fueron seguidas rápidamente de un anime, obras, películas, musicales de rock y videojuegos. Titekubo ha declarado que los personajes de Bleach son fundamentales para la historia. Es bien sabido que él creó a Rukia en primer lugar, y que sus características influenciaron la apariencia de los otros Shinigamis. Ichigo fue creado específicamente para hacer un contraste con Rukia, desde las raíces de su pelo naranja hasta su porte varonil. Sin embargo, ambos personajes tienen personalidades fuertes, que se entrecruzan durante sus aventuras en el mundo humano y en la sociedad de almas, durante las cuales se unen para enfrentar a poderosos espíritus. Por lo tanto, han tenido momentos épicos, momentos tristes y momentos felices juntos. En suma, Ichigo y Rukia tienen una relación interesante en marcha, por lo que no podemos esperar para explorarla en este video. Por lo tanto, ¿les gustaría venir con nosotros al mundo de Bleach y su pareja Shinigami más famosa, Ichigo y Rukia? Vamos. Razón 1. Porque Ichigo es un protector nato. Este es un manga shounen, por lo que se espera que un chico sea el protagonista. La primera cosa que notamos en Ichigo es su mirada severa. ¿Acaso es que está siempre enojado? Podría parecerlo, ya que Ichigo es impulsivo y de mal genio. Oh, sí, este chico está ya en llamas naranjas con facilidad, pero hay otra característica central en él. Resulta que Ichigo tenía una relación fuerte, cálida y positiva con su madre. Ahora, todo el mundo aquí debería decir au. El pequeño Ichigo iba siempre de la mano de su madre y sonreía cada vez que la veía, independientemente de la situación. Su padre le dijo una vez que el nombre de Ichigo significaba proteger una cosa, por lo que eligió proteger a su madre. Después de que la familia creció con dos hermanas, Ichigo decidió unirse a un dojo para protegerlas también. Se los dije, Ichigo es dulce a pesar de su apariencia. Tal vez una de las razones por las cuales Ichigo es capaz de ver espíritus es porque es demasiado empático. A medida que crece, Ichigo sigue expandiendo su círculo de protegidos. Ichigo podrá verse problemático, pero realmente se preocupa por los demás y por lo tanto no se lo piensa dos veces cuando arriesga su vida por el bien de los demás al convertirse en un Shinigami. Por supuesto que también se esfuerza al máximo para proteger a Rukia. Ichigo es un verdadero protector nato. Razón 2. Porque Rukia no es la chica promedio. Rukia no es tu chica promedio, ni siquiera tu chica Shinigami promedio. Es cierto que Rukia es reservada y por lo tanto no es la chica más popular en el mundo de Bleach, pero sin duda lo es en nuestro mundo. Encuestas de Bleach siempre la colocan en los primeros lugares en el ranking de personajes populares. Rukia tenía personalidad de líder desde que era muy joven, ya que fue abandonada por su madre en el reino de los muertos, pero Rukia encontró algunos niños con los cuales vivir. Como su líder natural, Rukia también había pensado que todos ellos se convertirían en Shinigamis y entrarían en la academia chino. Allí, Rukia trabajó duro para probar que ella tenía talento a pesar de ser una huérfana. El trabajo duro valió la pena, ya que algunos años más tarde, Rukia era el teniente de la décima tercera división al mando del capitán Ukitake. Aunque, Rukia también tiene un lado cómico, que se manifiesta cuando ella está en el mundo humano con Ichigo. A Rukia le gustan los conejos, así que decora sus informes sobre el rendimiento Shinigami de Ichigo con ellos. El nombre de Rukia significa cosmos, una flor que en latín significa luz. Con su personalidad animosa original, escondida detrás de su comportamiento antisocial, Rukia ha sido descrita como un rayo de luz para Ichigo. Razón 3. ¿Por qué tuvieron que aprender a ser un equipo? Aunque las aventuras en Bleach tratan sobre serias batallas y cómo guiar a los espíritus de los difuntos, la forma en que Ichigo y Rukia hablaron por primera vez es simplemente hilarante. Ichigo incluso patea a Rukia porque pensaba que iba a robarle, pero Rukia explicó quién era y su propósito de venir al mundo humano para entrenar. ¿Cómo reacciona Ichigo? No le cree a Rukia, la insulta, y termina hechizado por ella XD. Después de eso, Rukia se apresura a encontrar a Lojou que estaba buscando originalmente. Ichigo rompe el hechizo y se las arregla para encontrarla, pero ella es herida en medio de la batalla. Al darse cuenta de la firme determinación de Ichigo de proteger a su familia de Lojou, transfiere su poder a él. Y esa es la manera confusa en la que Ichigo se convirtió en un Shinigami. Pero, debido a que Rukia quedó débil, tuvo que permanecer en el mundo humano. La chica es una buena actriz, por lo que convence a todos que ella es una nueva estudiante de intercambio. Rukia también debe hacer que Ichigo cumpla sus funciones como Shinigami, por lo que se muda con él, que conveniente. Así, el curioso par tuvo que superar sus personalidades efervescentes para convertirse en una legendaria pareja de guerreros Shinigami. Lo cual nos lleva a la siguiente razón. Razón 4. Porque se entienden muy bien el uno al otro. Ichigo y Rukia podrán no haber tenido un gran comienzo, pero los Lojou aparecieron uno tras otro, sin darles mucho espacio para relajarse. En consecuencia, se convirtieron rápidamente en un par bien coordinado, como se muestra con el caso de Sora y Noe en el episodio 2. Sora, transformado en un Ojou, ataca por sorpresa, pero Ichigo y Rukia logran destruir parte de su máscara, provocando que se retire. Por lo tanto, nuestra pareja, Ichigo y Rukia, aprende a tener confianza mutua. También conocen bien sus sentimientos, como se muestra en el episodio 342. Ichigo y Rukia se muestran disfrutando de un par de días de descanso, asistiendo a festivales y actividades completamente normales para variar. Los poderes de Ichigo están desapareciendo en este episodio, por lo que se involucra en algunas peleas como Shinigami ayudado por Rukia. Ninguno de ellos se ofende cuando se dan cuenta que Ichigo no será capaz de volver a verla. Ichigo envía sus saludos a sus amigos en el otro mundo y Rukia le asegura que siempre contará con ella antes de desaparecer. Si, esta es una de esas tristes escenas épicas del mundo del anime que nos muestran lo bien que estos dos se entienden entre sí, como las dos caras de la misma moneda. Razón 5. Porque mantienen su relación viva entre mundos. Pero esperen un momento. Eso no fue el final de las aventuras de Ichigo y Rukia. Esta pareja se ha separado debido a circunstancias externas varias veces, pero siempre vuelven a estar juntos. La primera vez fue cuando Rukia fue detenida en el mundo espiritual por dar sus poderes a un humano. Recordemos que Ichigo fue directamente al rescate, pateando un montón de traseros y casi muriendo en el proceso. Sin embargo, Ichigo tuvo éxito en salvar a Rukia y ser reconocido como Shinigami. ¿Qué hay de los episodios 63 y 64, en los que podemos ver como Rukia decide quedarse en el mundo espiritual e Ichigo se queda en el mundo humano para ser normal de nuevo? Sin embargo, Ichigo se queda viendo el asiento vacío a su lado en la escuela. También en el episodio 343, Ichigo sigue pensando en la desaparecida Rukia. No hay que olvidar que Ichigo hace todo lo que se necesita para recuperar sus poderes de Shinigami, para poder hacerle frente a los Ojoos, los Arrancari similares otra vez, y reencontrarse con Rukia, por supuesto. Por lo tanto, no hay problema, Rukia e Ichigo siempre encuentran una manera de trabajar en sus deberes de Shinigami juntos de nuevo. El mundo paranormal de Bleads nos ha traído momentos inolvidables de acción y diversión. También tiene un trasfondo interesante sobre cómo los difuntos son olvidados fácilmente, por lo que se convierten en Ojoos para vengarse. Por lo tanto, el trabajo de los Shinigamis se vuelve importante en términos de mostrarnos lo que no es tan obvio sobre el mundo humano y el más allá. El ciclo de la vida y la muerte se vuelve relevante para una sociedad que siempre está preocupada por su satisfacción inmediata, sin tomar en cuenta las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Viviendo en las fronteras entre los mundos, Ichigo y Rukia nos muestran cómo una relación fuerte puede superar cualquier obstáculo con el fin de cumplir su misión, siempre y cuando tengan una noble intención. Proteger a los que les importan. Aunque el autor de Bleach ha declarado que no hay ningún romance allí no podemos dejar de preguntarnos si podrían eventualmente convertirse en otra cosa. Las señales están allí, ¿verdad? Siempre podemos seguir soñando. Pero, deseamos que hayan disfrutado de nuestro humilde homenaje a esta pareja de Bleach. ¿Cuáles son sus momentos favoritos con Ichigo y Rukia? ¿Qué otra pareja de Bleach les gustaría que revisáramos? Estamos abiertos a todos sus comentarios y sugerencias. Y bueno gente, si el video les gustó suscribanse, denle like y compartan el video. Abajo en la descripción del video les dejo mis redes sociales para que me sigan. Esto ha sido todo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!